El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Bueno amigos, ya vamos acá recorriendo el Mercado Colón Como les digo, ya un poco tardecito, aproveché a hacer un pequeño recorrido por esta zona Ahorita ya voy a ir buscando el carrito donde lo dejé parqueado Por el momento, creo que voy a ir hacia un lugar donde venden pólvora, donde venden cohetes Así es señores, vamos a ver como están las ventas de cohetes que hay aquí en Santa Ana Así que vamos a ver que tal, que son los precios acá Acá miren, estamos haciendo este pequeño recorrido Vamos, acá hay de todo, como ustedes pueden ver Y voy a ir para acá Ahí viene el bus, el adorción Vaya, ya sacado, Acora Aquí vamos por una farmacia que no sé cuál es el nombre Porque ya el rótulo ya ni funciona Aquí voy por una ferretería Don Bosco se llama por acá La ferretería que voy Acá Vamos a esperar, miren así pasan los buzos Vamos, vamos, vamos Así es el ambiente Oigan, el ambiente dicembrino Cuántos de ustedes quisieran estar por acá Con este ambiente Hay de todo, tropical, reggaetón y todo se oye acá Y hay de todo tipo, de cachada señores Así que seguimos No sé qué es esto, pero Vaya Consulta odontológica gratis Así que Vamos A seguir por acá Así que Seguimos Por acá Y nos vamos a dirigir Hacia Donde venden los cohetes A ver qué tal Qué encontramos Creo que está Por ahí donde está ese gran árbol Que está viendo Aquí vamos hacia el norte Así que Seguimos Aquí vamos por el templo Betel Para que tengan una referencia Y acá está todo Para el estreno Zapatos Ropa interior Barato Venga a ver Cuál va a llevar amor Ya sacado Precio de furgón Precio de furgón Entonces Hay de todo Un poco acá Hay cartones de huevo Así que Dos por cinco dólares Ahí están los bolsones Ve Más pocos ahorradores De cordillete Por acá Creo que aquí está Aquí está La veta De Los cohetes Aquí están Las vetas De los cohetes Miren Ya vamos a Ya vamos a verlo Los cohetes Aquí están Todos los cohetes Ya está Con todo Vamos a ver Vamos a ver Miren Aquí están Todos Los Los cohetes Que vamos a hacer Una Compra Vamos Vamos a buscar Los silbadores A ver Si Ahí estamos Nos encontramos Con Florinda Mesa Pero no No como se llama No que hizo La entrevista Que es aquí Mi estimado Que es aquí Esta es una escuela José Mariano Méndez Yo ya he quedado De arte Este Esta era Una famosa Escuela de arte Que había Pero no se puede Entrar O si se puede Ahorita no Solamente Con un documento De centro histórico En mal estado En mal estado Entonces amigos Este es un La escuela De arte Pero por el momento Hay que pedir Autorización previa Para poder Ingresar Y conocer Un poquito más Aquí se hacían Las exposiciones De pintura Teatro Literaturas De todo Todo lo que reunía Las cuestiones Artísticas Aquí era Bueno Tal vez Conseguimos a un tour Operador Que nos venga A hablar un poquito Más De la historia De este edificio Histórico Que está acá En Santa Ana Muchas gracias Maestro Así que seguimos Por acá ¿Qué parque es ese? Este es el Parque Colón Ah el Parque Colón Este es toda la Mariano Méndez Mariano Méndez Toda esta calle Muchas gracias Maestro Así que vamos Acá Seguimos Sobre Este lugar Como les digo Hay muchas cosas Que Nosotros Desconocemos De Santa Ana Me están llamando Pero no puedo contestar Amigos Ya voy a ir Terminando Este video Estamos acá Documentando La parte De Las ventas De cuetes Miren Aquí si hay de todo En Santa Ana Así que Ya saben Usted puede Venir con Su presupuesto De reventar Cohetes Acá En Santa Ana Así que 24 y 31 Va a ser La Noche Donde Muchos Van a reventar Cohetes Aquí en El Salvador Y así Y así también Lo hacen En Guatemala En Honduras Verdad Nicaragua Según el presupuesto Así que Nosotros ya vamos A irnos Despidiendo Ya regresé A mi punto De origen Espero que Que me puedan Dar Sugerencias Comentar Por donde Anduvimos Acá en Santa Ana Turisteando Un ratito Espero que Le guste Si usted Es nuevo Bienvenido Al canal Aquí estamos Compartiendoles Un poquito De todo Acá En El Salvador Así que Amigos Ya con estas Imágenes Me voy despidiendo Nos gochamos En un próximo Video Reportaje Nos vemos Soy Jason Calves Uy 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 Ja 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 Ay 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 Ahí viene El pata de chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mi un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle Me llama Y que a un pata de chucho Querida abuelita Nada le pasaba El pata de chucho El pata de chucho